Soy uno más, por eso es cierto Hablando por todos los talentos de la unidad Un gran imperio, los nuevos dueños del universo Y no podrás Porque hay metaforas que dicen que el maestro lo supera el aprendiz y eso lo ya Y te saltará Y te salió al que el padre Pero que quede claro que Yo no soy igual que usted Soy uno más Y te jodan por tu culo Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Tan asustado Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Dos mil ochenta Abracadabra, parece un fenómeno más Jack Lafero, mona musical No quiero quitarle su lugar Ay, quédense que yo no miro para atrás Así que no digan que yo no tengo el talento Así que yo lo digo, es lo dos mil ochenta record Directamente de dos mil ochenta es lo largo El horror que más vi que hace half the floor Lozano fronteras, no hay límite para reír El fenómeno más Que viene por la carretera Algo tranquilito que le traigo toda Subiendo a un nivel rápido y sin demora Dejando mucho de que hablar Y mucho más que demostrar El doy del estilo no hay lugar pa' más Llegó el Transformer Para sacarnos del juego Y aquí no hay compi Minaron sobre tu cuello Dejándolos ahogados como un tsunami en proceso Y a todos esos hate los dejamos bajo suelo Mucho cash, mucho flow, mucho reggaeton La gente critica pero de espaldas llega el flow Nos vamos en un viaje del cual nunca aterrizamos Y el talento que poseo es muy difícil encontrarlo Matando en el género Más vale que se cuiden La estamos rankeados Pero esto sigue y sigue Oh yeah Cuando es lindo un buen nivel Pero todo calladito como un buen cartel Y veinticuatro, siete empapelados Volando acá arriba y dime quién me la ha bajado Ya todos saben en dónde Están los que rompen la confe Así que ya deje el trompe Yo no soy igual que usted Soy un vuelo, verdad Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno No somos iguales, no pensamos lo mismo Entiende que siempre hemos sido distintos Será porque nosotros si tenemos la actitud Nos une el talento de Etoacar es Stunt Bienvenidos a todos a mi reino Donde encontramos la fórmula Para el gran experimento Tremendo Si que se quedaron lejos Que si como lo hicimos Se convierte en un misterio Soy un fenómeno Dime quién me va a parar a mí Oye dame un bequecito Pa' partir el fucking beat Socio Tú me tiras pero en esto sigo invicto Y si te paso el rol Lo mierma es por instinto No cantas nada de nada Ahora me quieren tirar Cuando tires un buen tema Entonces me puedes llamar Fronteo porque puedo Dime que tú vas a hacer La fórmula secreta Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted Soy un fenómeno Yo no soy igual que usted, soy un fenómeno A los doce me soñaba grabando un primer tema Estanto en una disquera y teniendo mi propio emblema Rompiendo la tarima con mi lírica en escena Mucho conocimiento y humildad, ese es mi lema Sin ningún problema, compongo en mi libreta de mi ploma Se gasta la tinta completa, hacer la meta Componer hasta que muera y que sepan que en la USB la lleve donde fuera Los que me rechazaron ya saben que soy distinta Ya no tengo doce, ya los mato en esta intro Y no me estoy creyendo el convicto Lo único que sé es que si me tiran se va a formar un conflicto Yo no soy igual que usted, soy un fenómeno Yo no soy igual que usted, soy un fenómeno Yo no soy igual que usted, soy un fenómeno Yo no soy igual que usted, soy un fenómeno Ok, vengo a matar, chamatito, clic, clic, boom El que se pase conmigo, aquí no hay pa' ti, solo hay para mí Sonando en la calle nos vamos a partir Yo sigo avanzando y ustedes atrasados Hay que aflo y ustedes se han quedado con el mismo flow Siguen y no han pegado, ya llegué yo, hora de apagarlos No tupo mencionar mi nombre, le meto a los hondas, tú ya me conoces 2080 Rec, subiendo de nivel, oye papi, tú ya no sabes ni qué hacer Oye, nosotros somos los fenómenos, 2080 Rec, Evo Music, Corec, El Transformer Razor, El Artefacto, Aker, G.R.O, Neutrónico Noli, el del estilo, Bills, el golpe masivo Sime, Crack, Lucio, Kill, Jack, la feromona musical Renel, The Boy of the Melody, Charlie H Y en los controles, Mike, el perfecto Sin fallas, directamente desde México Andamos con Smokey y con AX Full Oye, somos el combo que nunca falla Pues saque, así que tranquilos A ver si pueden con esto